Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy yo de nuevo, Gastón, y estoy con el hermano de mi amigo Enrique, de si hola, loco. Bueno, estamos aquí en Minepixel, como siempre, como en todos los videos, bueno, casi en todos estoy, pero como otros servers son algo aburridos, y pues me meto a estos porque son más divertidos. Bueno, el tema de hoy será que ya conseguí parcela. Esto no es mío, pero ya mañana el admin me lo quitará, y bueno, ya estará todo arreglado. Bueno, pero sí vamos. Me voy a hacer todo esto. Ey, ¿podéis ir a buscar madera, por fa? Necesito mucha madera. Acá no hay warbox que están por hacer. Bueno, yo sigo construyendo. Bueno, el tema es que hoy ya conseguí parcela. Me la hizo este Redactor 3, este de acá me la hizo. Y para los que tienen, yo dejé la VIP en el antiguo episodio, en el tercero. Bueno, para los que quieren venir a este server, pídanle a él parcela. Porque aparte aquí, no es que te la hace con un comando, ni que es admin. Sino que él, estos son los cubos de protección, el carbón y eso. Para los que están en su lugar. Bueno, para los que están en... En la ciudad. No van a tener complicaciones, porque eso ya está protegido. Y la... No sé cuánto cuestan las parcelas, creo que son gratis, pero... A ver, eh... No, aquí no tienen el... A ver, al menos que ponga... Perdón. No. Tienen otra cosa para hacer sus parcelas, y bueno. A ver. Me pidieron huesos. Toma. Ahí tienes tus huesos. Métetelos por el culo. Ajá, mentira. Toma. Mis huesos. ¿Eh? Tranqui, tranqui, tranqui. Vení nomás. Vení yo después junto. Tranqui, vení yo después junto. Te... Pedazo. Eh, te voy a... Mira, escúchame. A ver. ¿Cómo... 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 Invito a mi... Amigo... A mi... Amigo... A mi... Parcela... Decirme... Hablen. Hablen. Josa de perra. Tienes... A mi... Tienes... A mi... Tienes... Música... si no no está que quiere que quiere vente a sacar tu mela ahí vino unos anillos Bueno, abuela, abuela Yo no necesito equipaje Abuela, abuela Porque tengo una pija y me duele Sácala Ay, Enrique Aquí está, toma, toma Espera, después te voy a dar para que me pique Ven Ahora te voy a dar para que me pique Este coso Para que me pique la piedra esa y me la dé Y lo que me acabas de decir, yo te voy a decir como yo quiero Porque es mi, es mi voz Soy argentino, no soy ¿Quieres una manzana ahora? ¿Quieres una manzana ahora? ¿Quieres o no? ¿Quieres? ¿Quieres? Venga, 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 búscala, búscala, búscala Mentira, toma No, ¿para qué te fuiste? No A ver La rompí Vaya, vaya mierda la rompí Venga, 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 búscala, 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 bú ¡Loco! ¡Nada, loco! ¡Sali, vuelvo a entrar! Si te quedaste volado, salí, vuelvo a entrar. ¿Por qué? Sí, a veces siempre te pasa eso. ¡Sali, vuelvo a entrar! ¡Sali, vuelvo a entrar! ¡Sali, vuelvo a entrar! Bueno, bueno Enrique, yo creo que voy a tener que ir cortando el video. Te pedíte. ¡Y chao! ¡Chao! ¡Y chao! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!